De parte de la empresa de servicios públicos de Ocaña, Exposea se da respuesta ante la denuncia hecha por la comunidad del sector de Cristo Rey. Sin embargo, aunque no hayamos entrado en carnavales, sí hay presencia de todas maneras de personas que vienen de afuera de la ciudad y que hay un consumo bastante grande en la ciudad de Ocaña. Sin embargo, la empresa en esos tres días antes de inicio de carnavales, la prestación del servicio se dio de manera normal. Se pudo haber presentado intermitencia en el sector, pero en las horas de la noche ingresaba normalmente ya el sistema en su funcionalidad normal, dado que los niveles alcanzaban un nivel satisfactorio para la prestación del servicio. Se tiene previsto que en horas de la noche del día de hoy se puedan normalizar los niveles de los tanques, dado que la comunidad deja de hacer consumo del servicio y los niveles puedan alcanzar un nivel satisfactorio. Entonces, se tiene previsto que en horas de la noche, donde normalmente siempre hemos registrado, se realiza ya normalidad la prestación del servicio. Sin embargo, la comunidad sigue a la espera de que en realidad se logre una solución a la problemática que se presenta constantemente en el barrio Cristo Rey, donde cientos de familias se ven perjudicadas.